Torero Quiero ser tu rival Tengo ganas de hacerte bailar Y vencerte en tu ritual Que enciendan las luces Preparen mi traje Comenzó la fiesta Y olerole Y olorei, olorei, olorei Y olorei, olorei, olorei Y olorei, olorei Ya comenzó Con el público a mi favor Con los ojos llenos de amor Que me arrojen rosas ¡Ay! Y al clavar la espada Tu sangre me mancha Yo le doy las gracias ¡Ay! Que enciendan las luces Preparen mi traje Comenzó la fiesta Y olerole Y olorei, 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 olorei Y olorei, olorei, olorei Gracias por ver el video